¡Anda, cerrito! Estoy engañando con otra La que estoy ya en el hotel Y ya le quité el pantalón Y los calzones también Está rebuena la plebe El tiempo lo tiene así Estoy engañando con otra No me vayas a trocar Quiero que escuche los gritos Que la morra va a pegar A ti soy de sinvergüenza No te vayas a enocar Estoy engañando con otra En la recámara flip A los que no agarran nada Yo les puedo dar un trip Con dinero y troca nueva Te estoy engañando con otra No te pongas a llorar Dicen que en el 2012 El mundo se va a acabar Y yo le creo Los calzones Por eso hay que disfrutar Me estoy engañando con otra Perdóname la adicción Cuando la panza es cortita Aumenta mi constación Cuando la morra me gusta Emplora la adicción Emplora la adicción Estoy engañando con otra No será la última vez Excepción la medicina Para curar el estrés Tengo mucho parecido Con don Mauricio Garcés ¡Órale pues muchachos! Hay que dar tema Improvisado Esperando que lo estén pasando Chido compadre Para todos los infieles ¡Órale!